Vídeo rápido con dos noticias del PSG. Empezamos por Leo Messi. Messi confirmó su compromiso con el PSG presentándose a las prácticas una semana antes de lo estipulado. Sus vacaciones en Ibiza ya son parte del pasado y la pulga aprovechó su tiempo libre durante el inicio de la pretemporada para salir a pasear junto a su esposa Antonella Rocuzzo por la capital de Francia. El crack argentino y su pareja utilizaron las redes sociales para posar frente a uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad. De noche y frente al arco del triunfo se fotografiaron en pose romántica y Antonella acompañó la imagen con un corazón rojo para compartirla en su cuenta de Instagram. Después de unos días en su querido rosario, Leo, la empresaria y sus hijos, Tiago, Mateo y Siro, fueron las Islas Baleares en España donde pasaron varias semanas junto a Luis Suárez y Sesfabergas para cerrar y con el inicio de los entrenamientos es la ciudad de la luz donde actualmente viven el destino seleccionado para seguir descubriendo nuevos rincones y experiencias. Mientras tanto en el PSG arrancó una reestructuración dentro del plantel con la llegada del entrenador Christophe Galtier. Según informa el equipo, puertas para adentro existe la fuerte voluntad de reducir la plantilla y que el conjunto de la capital francesa estudie a dar un fuerte mensaje antes de este fin de semana cuando tome el vuelo rumbo a Japón para iniciar una gira de amistosos en ese país donde disputará un total de tres partidos entre el 16 y el 25 de este mes. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen de Leo Messi con su pareja con Antonella Rocuzzo, con este mensaje aquí abajo, con Leo Messi y un corazón y el arco del triunfo detrás de los dos argentinos. Vamos a hablar ahora de uno de los rivales más acérrimos de Messi en su carrera deportiva de Cristiano Ronaldo que está sonando en las últimas horas para ser posible compañero del argentino en el PSG. A pesar de que Eric Ten Hag no quiere que lo haga, Cristiano Ronaldo está tratando de encontrar un nuevo equipo para dejar en Manchester United, el PSG es uno de los favoritos del portugués y es por eso que le ha pedido a Jorge Méndez que lo ofrezca. Compartiría delantera con otros futbolistas de primer nivel como Neymar, Mbappé y Leo Messi. Le Parisien sacó a la luz el contacto entre el portugués y los dirigentes del parque de los príncipes que probablemente no llegará a nada. La entidad no tiene espacio para él así que no pretende aceptar la propuesta del 7 Red Devil. Puede que en un futuro no lejano sí que haya hueco para que se una a su proyecto. La clave puede estar en el salario del jugador aunque el presupuesto parisí no tiene margen de sobra para subirlo. Quizá la idea de sus responsables pase por no tensar la cuerda con el fair play financiero. Representantes de otras competiciones o clubes como Javier Tebas, presidente de la liga, ya han pedido estudiar a fondo si los galos respetan los límites económicos. No es la primera vez que emerge el nombre del PSG como posible destino para Cristiano. La diferencia reside en que en esta ocasión ha sido porque él mismo ha pedido a Jorge Méndez que le ofrezca...